de los ataques reiterados de Israel contra los campamentos de refugiados en la franja de Gaza. Para eso está en nuestro estudio en Bogotá, Ricardo González. Él es periodista, mágister en estudios políticos y ex subdirector del medio colombiano La Silla Vacía. Más adelante desde Bruselas se conectará con nosotros Esther Herrera, nuestra corresponsal en la capital europea. Y también nos acompaña desde allí Alejandro López, coordinador del medio Descifrando la Guerra. Es además analista internacional y antropólogo. Gracias a los dos por acompañarnos aquí en France 24 y también gracias a toda nuestra audiencia. Comencemos entonces con el tema europeo que mencionaba porque del 6 al 9 de junio cerca de 350 millones de personas están llamadas a votar para elegir al Parlamento Europeo. Esta es la votación transnacional más grande del mundo y a la vez es el único organismo de la Unión Europea que se elige por voto directo de los ciudadanos. Hoy hablaremos de qué está en juego, pero con una aclaración porque a France 24 lo corrige el silencio electoral. Por ello no mencionaremos encuestas ni probabilidades de resultados y también nos abstendremos de hablar de candidatos y de partidos concretos. Comienzo con usted, Ricardo. Gracias por acompañarnos aquí en una semana en el mundo. Cuéntenos y háganos un breve recuento de por qué importan estas elecciones europeas. Para Clara, muchas gracias por la invitación a todos los televidentes de France 24 en el mundo. También muchas gracias por vernos. Pues básicamente hay dos miradas interesantes. Una es el creciente interés que han empezado a mostrar algunas, algunos sondeos. Creo que de eso sí podemos hablar sin la particularidad de candidaturas. Un creciente interés por estas elecciones, unos porcentajes elevados frente a la elección de 2019. Pero por supuesto que los temas de fondo, lo que hay en los principios de la Unión Europea, también están en juegos acá. Principios como la solidaridad que vivos en la pandemia, la unión de la convergencia más exitosa en la geopolítica mundial, que es la Unión Europea, está en juego hoy. Y también está en juego ese principio regulador que ha caracterizado de manera tan categórica la Unión Europea. Hay unas amenazas de esos dos principios, del principio de solidaridad y el principio de regulación que tiene o que caracterizan a la Unión Europea por cuenta de muchas candidaturas que están hoy puestas sobre la mesa y de muchos grupos políticos. Así que esas serán una de las cuestiones que tendremos que revisar estos días y si le parece ahorita lo ampliaremos en esas dos condiciones de la seguridad, de la solidaridad y la regulación. Pero creo que eso es lo que está en juego, ese principio de lo que constituye la Unión Europea por dentro, porque ya se ha visto que salirse de la Unión Europea, como le pasó al Reino Unido, no es tan buen negocio. Entonces, los que están adentro quieren hacer modificaciones a su antojo, si se quiere. Y por más que sigan dentro de la Unión Europea, sigue habiendo pugnas entre diferentes países. Esther Herrera, nuestra corresponsal en France 24, bienvenida a este programa. Cuéntenos un poco más de qué está en juego en estas elecciones. Ya Ricardo nos hablaba de los principios de solidaridad y regulación, pero ¿qué puede pasar en los próximos cinco años según el Parlamento que se elija? Bueno, lo cierto es que, como comentabais, son unas elecciones muy esperadas, 360 millones de votantes europeos están llamados a las urnas. Hay que tener en cuenta que las elecciones europeas en la práctica funcionan como 27 elecciones a la vez, por lo tanto, también con sus propias dinámicas nacionales. Es un ejercicio de elección transnacional único en el mundo, y no solo eso, es que el Parlamento Europeo es la única institución europea en que los votantes eligen directamente a sus representantes por sufragio directo, así que son unas elecciones que no se deben desdeñar. ¿Qué es lo que está en juego? Hay muchas cuestiones, pero el Parlamento Europeo hay que tener en cuenta que es una institución colegisladora, por lo tanto, su poder es limitado respecto al de los Estados miembros, pero gracias al Parlamento se han hecho cosas muy importantes, como, por ejemplo, en la cuestión de la Ley de Inteligencia Artificial, recientemente aprobada. Gracias al Parlamento se limitó el uso que se pueden hacer de cámaras de reconocimiento facial en tiempo real, porque históricamente el Parlamento Europeo siempre ha estado vigilante con los derechos fundamentales, y esto hay que tenerse en cuenta. A partir de aquí, ¿qué es lo que puede estar en juego en los próximos cinco años el Parlamento Europeo? Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero sin duda la migración va a ser uno de los temas clave, cómo se va a poder aplicar, por ejemplo, el pacto migratorio, que es que se acaba de aprobar, habrá que ver cómo reaccionan los países en el reparto de los refugiados con esta conocida como solidaridad obligatoria. Vamos a ver cómo el Parlamento Europeo va a vigilar que se cumpla. También en el caso del cambio climático, del pacto verde, muchas legislaciones ya se han votado, de hecho los eurodiputados en esta última legislatura se dieron mucha prisa para votar muchas leyes muy importantes respecto al pacto verde, justamente porque temiendo lo que pudiera pasar en el próximo, porque no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, esto van a ser dos cuestiones clave, y si me permites, por ejemplo, también la guerra en Ucrania, donde la Unión Europea ha marcado un giro de 180 grados, pues habrá que ver también cómo va a ser esta futura composición del Parlamento, que vamos a ver también en cómo va a actuar ante una guerra que ya ha entrado en su tercer año. Usted bien señalaba entonces dos de los puntos cruciales en estas elecciones, uno, la guerra en Ucrania, y dos, los temas ambientales. Usted mencionaba el pacto verde, simplemente para poner en contexto a nuestra audiencia. Estas son las normativas que pactó la Unión Europea para lograr de aquí a 2050 ser la primera región en el mundo en lograr el carbono neutro. Esto es, no que se dejen de emitir emisiones contaminantes al medio ambiente, sino que estas se igualen a las contaminaciones que absorbe la Unión Europea. Alejandro López, le doy la bienvenida también a usted a una semana en el mundo. ¿Por qué está en juego tanto el pacto verde como la posición de Europa frente a Ucrania, si hasta ahora ha sido un aliado de Kiev? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues me voy a quedar con dos elementos muy importantes que ha señalado la compañera para poder ampliar y contestar a la pregunta, porque hay una cosa que ha señalado que se trata de 27 elecciones, que es una cosa que me gusta a mí mucho decir, pero amplío siempre a que para mí son 28 elecciones, porque son una en cada estado con sus respectivas leyes y formas de llevarlas a cabo, pero después viene una elección que explica con el segundo elemento que ha mencionado, que es un organismo colegislador, el Parlamento Europeo. Eso significa que, en este caso, la Comisión Europea es el organismo que tiene la iniciativa legislativa. Por lo tanto, lo que hay que elegir en esa vigésima octava elección, por decirlo de alguna manera entre nosotros, es quién va a conformar el futuro gobierno, Comisión Europea, emanada del Parlamento Europeo, que es una cosa que se ha querido hacer durante años, que la correspondencia democrática de los ciudadanos a través del Parlamento pueda trasladarse a la Comisión y que ésta, con ese mandato democrático, decida sobre Pacto Verde y sobre todas las medidas políticas y geopolíticas que habéis mencionado. Entonces, para mí esa elección, que se supone que es posterior, que se hace con las familias políticas, que se hace con los estados, se hace con los candidatos, es crucial. Y en eso, pues existe un elemento que puede ser desconocido para todos, que se llama Spitzenkandidat, que es una palabra alemana, ¿no?, que nos dice que el candidato de los partidos a nivel europeo sea el que después se lleve a la Comisión. Y es algo que hasta ahora no ha ido ocurriendo y que este año podría intentar dar una pátina democrática a una reelección de la Comisión Europea. Y ya veremos entonces si se respeta esa voluntad de las mayorías que voten por el Parlamento Europeo en esta modalidad que usted nos cuenta. Esther, pero vuelvo con usted, porque los tres han señalado el papel de colegislador del Parlamento Europeo, cuyas funciones se restringen a aprobar o vetar los proyectos que les pasen las figuras, por decirlo de alguna manera, que vendrían siendo los ejecutivos de la Unión Europea, que son el Consejo Europeo y la Comisión Europea. En este sentido, Esther, ¿realmente qué tanto tiene poder el Parlamento? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque en realidad depende un poco de a quién le preguntes, ¿no? Pero sí que es cierto que el Parlamento Europeo, como comentaba antes, sí que es cierto que su poder es limitado, en el sentido de que en la Unión Europea realmente los Estados miembros siempre son los que tienen la voz cantante. Como comentaba el compañero, es cierto, tenemos este sistema en que en función del resultado que salga de las elecciones, el Parlamento Europeo, o sea, el resultado que salga de las elecciones, se podrá decidir si quién será el futuro presidente o presidente de la Comisión Europea. Sí, veremos si será Ursula von der Leyen, la volverá a repetir como presidenta de la Comisión Europea, eso es algo que está por ver, pero sí que es cierto que esto lo tienen que ratificar los Estados, por lo tanto, si a los Estados no les parece bien, esto no va a pasar, y esto pasó hace cinco años, por ejemplo, al presidente francés Emmanuel Macron no le convencía la persona que había ganado entonces las elecciones hace cinco años, que es ahora el líder de los populares, de los populares, que es Manfred Weber. Entonces, por lo tanto, es cierto que si a los Estados no les convence el candidato, no va a surgir a Emmanuel Macron, por ejemplo, nunca le ha gustado este sistema de, de alguna forma, de elección indirecta, ¿no?, del presidente o presidente de la Comisión. Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, es una manera también de mostrar que el papel del Parlamento es limitado. Dicho esto, sí que es cierto que ha tenido cuestiones interesantes durante esta legislatura en que se ha escuchado la voz del Parlamento. Se ha escuchado en materia climática, se ha escuchado en materia migratoria, como comentaba antes también, en la ley de inteligencia artificial. Y me gustaría añadir también en el respeto al Estado de Derecho. Hace aproximadamente cuatro años, cuando se negoció el presupuesto europeo, el Parlamento Europeo insistió mucho en que se tenía que ligar los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho. Es una de las razones por las que ahora mismo Hungría tiene más de 20.000 millones de euros congelados porque no ha respetado el Estado de Derecho. Y eso fue por el papel negociador del Parlamento. Así que sí, tiene un papel limitado, pero tampoco hay que menosvalorar su papel. Ricardo, y un comentario muy breve. ¿Sirven o no entonces estas elecciones al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta lo que nos dice nuestra corresponsal? Pues lo que nos anticipa estar un poco es con esa cantidad de elecciones. También va a ser una muestra para medir cómo se está, cómo están los países, los 27 países de la Unión. Y yo ahí vuelvo a los dos principios de los que hablaba al inicio, un poco hablando de solidaridad. Lo que se pone en riesgo con esta elección o con esta muestra que vamos a tener es cómo están los nacionalismos en toda la Unión Europea. Y cuando hablamos de regulación, y lo mencionaba también Esther, de lo que viene en inteligencia artificial, lo que han hecho desde el Parlamento Europeo para temas de tecnología, de cambio climático y demás, también vamos a ver cómo está esa ola libertaria que está tan fuerte en el mundo, que tiene un personaje muy fuerte en América Latina, por lo menos en lo vocal, cómo es Javier Milei y cómo lo tiene o lo puede tener en su momento en noviembre. Donald Trump, vamos a ver cómo están esas voces en Europa con estas elecciones de estos tres días. Y teniendo todo esto en contexto, Alejandro, un comentario muy breve de por qué entonces la abstención en estas elecciones es tan alta que suele superar más de la mitad. Pues ahí voy a remitirme a lo que comentaba y es que aunque ahora se intente mejorar esa correspondencia democrática, la realidad es que hasta ahora la población no ha percibido que lo que ellos votan después tenga una traducción ni en las elecciones a la Comisión Europea ni en muchos de los cargos. Ahora estamos pendientes de que no solo la Comisión Europea, por supuesto, hay cargos importantísimos como el presidente del Consejo Europeo, si se cambian cargos en el Banco Central Europeo, el alto representante de exteriores, que este tipo de cosas son importantes, pero la gente ve que este tipo de cargos no se corresponden necesariamente con lo que votan y por eso se intenta siempre dar esa pátina democrática. Entonces, bueno, pues ahí entendemos quizá una abstención mayor, así como que en algunos países se entiende que siguen siendo los Estados, y de hecho así es en muchos casos, como comentaba la compañera, los que tienen el poder final, tanto por el poder de Beto como porque en el Consejo Europeo es donde se toman grandes decisiones y no necesariamente en el Parlamento. Bueno, por ahora hago una pausa para despedir a nuestra colega Esther Herrera y nosotros continuar con los temas que tenemos en nuestra agenda. Esther, gracias por estar aquí. Un placer. Ustedes ya habían hablado de la guerra en Ucrania y esta semana fue noticia el hecho de que por primera vez Ucrania utilizó en territorio ruso armamento que le dio Occidente. Lo hizo concretamente en la región de Belgorod, más allá de sus fronteras, y fueron sistemas de cohetes HIMARS de Estados Unidos para atacar la defensa antiaérea rusa. Putin respondió en una conferencia de prensa diciendo que ellos también tendrían derecho entonces a darles sus armas a las regiones que ataquen a Occidente y agregó que si atacan la soberanía rusa podrían desplegar sus armas nucleares, aunque después señaló que no las necesitaban para derrotar a Ucrania. Veamos más en el siguiente informe de Gabriel Kochen. Que algunos miembros de la OTAN suministren armas a Ucrania para atacar territorio ruso es un tema que preocupa a Vladimir Putin. En una conferencia de prensa este miércoles, el presidente ruso acusó a los países occidentales y especialmente a Alemania de dañar las relaciones bilaterales con su país. Cuando oímos hablar de misiles alemanes que atacarán instalaciones en territorio ruso, esto por supuesto destruye completamente las relaciones ruso-alemanas. En los últimos días Estados Unidos, Francia y Alemania dieron luz verde a Ucrania para que use algunos de sus misiles contra territorio ruso. Argumentan que según el derecho internacional, Ucrania al ser atacada por Rusia tiene derecho a defenderse. Emmanuel Macron, por ejemplo, permite a Ucrania usar misiles franceses para atacar posiciones militares rusas, pero sin alcanzar objetivos civiles. En respuesta, Putin amenazó con suministrar armas a enemigos de la OTAN. ¿Por qué no tenemos derecho a suministrar armas del mismo tipo a algunas regiones del mundo donde puedan utilizarse para lanzar ataques contra instalaciones sensibles de los países que lo hacen a Rusia? La respuesta puede ser asimétrica. El presidente ruso también recordó que podría usar armas nucleares para defenderse en caso de ser necesario. Por alguna razón en Occidente creen que Rusia nunca las utilizará. Tenemos nuestra doctrina nuclear. Miren lo que está escrito allí. Si la acción de alguien amenaza nuestra soberanía e integridad territorial, consideraremos posible usar todos los medios a nuestra disposición. Finalmente, Putin afirmó que su país no busca atacar a la OTAN ni tampoco tiene ambiciones imperiales. Un discurso similar al usado antes de invadir Ucrania hace más de dos años. Alejandro, voy ahora con usted sobre todo para intentar entender el tema central de esta discusión. Hasta ahora, durante los dos años de la guerra, habíamos visto cómo Ucrania se defendía de los rusos en su propio territorio. Ahora, por primera vez, cruza las fronteras y lo hace con armamento occidental de países que hacen parte de la OTAN, esta organización militar del Atlántico Norte, una organización a la que Ucrania no pertenece. Legal y políticamente, ¿cómo puede usar entonces armas de la OTAN en un país distinto al suyo como Rusia? Es muy buena pregunta. Quiero hacer un pequeño recordatorio y es que esto no está empezando ahora. Se supone que esa nueva entrada de los rusos a través de Kharkov, que ha sido tan polémica durante estas últimas semanas, ya era en respuesta, sea propagandística o no, a los intentos exitosos, en algunos casos, de fuerzas de voluntarios rusos, de legión rusa, algunos grupos de extrema derecha, pero vinculados con las fuerzas armadas ucranianas que ya habían penetrado en Kursk, en Bryansk y en Belgorod en el pasado. Esto ya lleva ocurriendo, por lo tanto, unos cuantos meses de esta guerra. Y ahora Rusia, ya digo, está empleando ese discurso para crear, por un lado, una zona de amortiguación en la frontera, entonces esto no es algo nuevo, pero por otro lado, y aquí creo que es donde va más en realidad que a nivel propagandístico, para desviar recursos ucranianos hacia esos puntos del frente, creando nuevas brechas. Y ojo, porque si los occidentales continúan armando a Ucrania, y en este caso dando luz verde a que se ataque territorio ruso de manera directa, es verdad que Rusia podría considerar que esto se trata de una agresión directa, o sobre todo si se empiezan a mandar instructores militares oficialmente al terreno. Recordemos que Olaf Scholz ya reconoció la presencia de algunos, hay británicos, por ejemplo, esto podría interpretarse como que son los occidentales los que están en el terreno, que son armas occidentales las que se están usando contra Rusia y que, por lo tanto, si tienen el conocimiento y el entrenamiento que a lo mejor los ucranianos no tenían, pueden ser ellos directamente los que están atacando a Rusia. Y esto permita que Rusia lance nuevas operaciones, por ejemplo, contra Sumi o contra Kharkov. Y aquí está la línea invisible tan difícil de trazar de si ya se cruzó o no, y es hasta qué punto se está involucrando la OTAN y los países miembros en la guerra de Ucrania y Rusia. Ricardo, ante esto, ¿usted qué respondería y le da o no la razón a los rusos de que ahora los occidentales están incrementando esa ofensiva, o se trata todavía de una opción de defensa? Claro, es que lo que apuntas, mira Clara, de la OTAN, de alguna manera lo que sucedió desde 2022, febrero 2022, cuando se activa la guerra, pues es una resurrección de la OTAN, un moribundo del que hablaban muchos de alguna manera, la OTAN resucita con la guerra de Ucrania y claro, esa intervención, ese límite que puede estar pasando Ucrania al atacar territorio ruso, pues puede generar esas alertas de cómo puede ser una intervención a mayor escala de la OTAN, de lo que ya estamos viviendo en este momento. Pero más allá de si es una defensa legítima o no, yo siento que aquí lo que empieza a hablarse es desde lo comunicativo y por algo Putin hace una conferencia de prensa para exponer todas estas ideas, una de ellas es volver a esa tensión nuclear en la que vivimos permanentemente, entonces él dice no vamos a usar las armas nucleares porque sería un aniquilamiento, pero ojo que las que tenemos son tres veces peores o más letales que las de Hiroshima, entonces es crear esa tensión nuclear que está de manera permanente sobre la agenda, entonces es como diríamos en Colombia, demos unos pasitos en medio de esta durísima escalada ucraniana y cómo puede ser la respuesta rusa en este momento. Y en esa narrativa comunicativa, Ricardo, ¿qué tan cierto puede llegar a ser esta amenaza nuclear? O retomando los dichos que usted ya ha utilizado, pero en el póker se habla de un bluff, que es cuando se le miente a esa persona de qué tengo realmente, ¿puede ser esto un bluff o realmente Rusia está amenazando con armas nucleares a Occidente? Es que yo creo que ese bluff es una buena expresión que coincide con esta agenda comunicativa, con este mensaje de Putin de decirle no me ataquen además porque le mando otro mensaje a Biden, le dice si usted no sigue usando armas o si Occidente no sigue usando armas en territorio ucraniano, en dos o tres meses se resuelve la guerra, que esa es la lógica de él, por supuesto jugando una partida de póker sin ninguna duda. Y para usted, Alejandro, ¿se trata de una narrativa comunicativa de propaganda por parte del Kremlin o qué estamos viendo en este momento, sobre todo en medio de, como usted lo decía, el aumento de las operaciones militares en Kharkiv? Bueno, es que lo que está comentando el Kremlin, evidentemente, como también comentaba es allí. Puede tratarse de, bueno, un bluff, ¿no? Puede ser que lo estén diciendo para contestar, pero yo sí me creo que no van a echarse para atrás en la escalada. El problema de la escalada es que se puede ir de las manos rápidamente. Es decir, los rusos no creo que ahora mismo tengan intención de entrar en guerra con la OTAN, porque la OTAN es la fuerza militar más numerosa del planeta, digamos, ¿no? Tiene más de la mitad del gasto militar. Entonces, la doctrina militar rusa está preparada para una guerra con la OTAN, pero si se trata de un conflicto que ya sería mundial, probablemente una guerra convencional sería más perjudicial para Rusia y por eso es por lo que se habla de la guerra nuclear, porque sería el estadío en el que podrían llegar a competir. Pero a priori, a mí me suena a un elemento de disuasión para evitar que siga la escalada. Por eso Emmanuel Macron empezó a romper con esa retórica de no escalar porque creen que los rusos tienen líneas rojas que luego no se van cumpliendo y empleó esa ambigüedad estratégica que ha renombrado recientemente y que respondería a como los rusos están en un bloc, pues nosotros tenemos que seguir presionando diciendo que vamos a escalar, pero lo haremos bajo nuestra conveniencia. Y la guerra donde no se está aplicando tanto la disuasión, sino los ataques directos es lo que está ocurriendo en Gaza. Israel volvió a atacar un campamento de refugiados de la ONU allí. Esta vez fue en Nuseirat, ubicado en el centro del enclave palestino. La UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, estima que murieron entre 35 y 45 personas, aunque esta cifra puede aumentar. El organismo señaló además que con este ya van 180 edificios de ellos atacados desde el pasado 7 de octubre, lo que ha provocado la muerte de cerca de 450 personas. Veamos más en el siguiente reporte. Mientras se debatía un alto del fuego, otro ataque contra civiles en Gaza. Este jueves aviones de combate israelíes alcanzaron una escuela de la UNRWA en Nuseirat, dejando a al menos 40 muertos, entre ellos niños y mujeres. Uno de los menores que resultó herido dijo que estaban jugando cuando ocurrió el bombardeo. Según el ejército israelí, este ataque tenía como objetivo combatientes de Hamas. Llevamos a cabo el ataque una vez que nuestros servicios de inteligencia y vigilancia indicaron que no habían mujeres ni niños dentro del recinto tomado por Hamas. Estados Unidos pidió una vez más a Israel que haga todo lo posible para minimizar las pérdidas humanas y llamó a una comunicación transparente sobre el incidente. Nos han dicho esencialmente lo que han dicho en público, es decir, que su objetivo eran de entre 20 y 30 miembros de Hamas y otros grupos militantes. Al mismo tiempo, hemos visto los informes sobre el terreno, hemos visto los videos desde el terreno, hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque y, desde luego, si es cierto que murieron 14 niños, no se trata de terroristas. Por su parte, Naciones Unidas calificó el ataque de trágico y horroroso, recordando que las escuelas son lugares de refugio para los civiles. Es refugio, es refugio, y está siendo utilizado por la UNRRA para dar cobijo a la gente y proporcionar algunos servicios básicos. Ya sabes, esto es solo otra trágica, horrible, cualquier palabra que quieras usar, del precio que los civiles están pagando en Gaza por este conflicto que continúa. Este mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rindió homenaje al personal de la UNRRA que murió en Gaza desde el inicio de la guerra. Hasta ahora fueron 135 miembros, más que en cualquier otro evento desde la creación de la ONU. Ricardo, voy con usted para hacerle una pregunta y es, ¿este nuevo ataque deja sobre la mesa la duda de quién puede entonces parar a Israel? Porque ya recordemos que la Corte Internacional de Justicia había ordenado un cese inmediato al fuego hace más de dos semanas, algo que no ha ocurrido en Gaza. Y por el otro lado, el argumento del IDF, que es el Instituto de Defensa de Seguridad de Israel, afirma que lo que hace es porque allí hay comandantes de jamás. ¿Qué está pasando entonces? La cotidianidad de la guerra, María Clara, nos pone en una situación de angustia frente al papel de la comunidad internacional que no logra detener esto. Actúa la Corte Paral Internacional, la Corte Internacional de Justicia, hay llamados, hay órdenes de captura. Hay diferentes fórmulas y mecanismos que creíamos que después de superada la Segunda Guerra Mundial, estos mecanismos, esta institucionalidad que se creó iba a funcionar y estamos viendo que lamentablemente no está funcionando. La ONU, como último de recursos, pone a Israel en una lista de la vergüenza de países que no protege a los niños, que viola los derechos de los niños en la guerra y a pesar de todo eso no sucede nada. Netanyahu está en estos momentos, como lo decía Biden en una entrevista a mitad de semana, jugando a los cálculos políticos con la guerra. Él considera que si recurre o sigue la guerra, logra garantizar su coalición política interna, pero a la vez, y lo analiza así medios como la revista Time en Estados Unidos, si él no decide detener la guerra, pues lo que va a sacrificar es más reveses diplomáticos como los que está teniendo España, nada más y nada menos, se suma a la denuncia de Sudáfrica y reveses diplomáticos de quienes están reconociendo a Palestina, por ejemplo. Entonces es un arma de doble filo con la que está jugando Netanyahu, por supuesto a costa de vidas de civiles, como lo veíamos en el informe. Usted mencionó la entrevista que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dio a la revista Time y en ella, cuando le preguntan de si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está prolongando la guerra para su beneficio personal electoral, dadas las divisiones internas que enfrenta su gobierno en Israel, el presidente Biden respondió que no habría por qué pensar lo contrario. Alejandro, le quiero preguntar precisamente sobre esa postura de Estados Unidos, que aunque es el mayor aliado de Israel, también poco a poco va cambiando. Ahora, por ejemplo, con el reciente ataque al campamento de refugiados en Nuseirat, Estados Unidos salió a exigirle a Israel que publique los nombres específicos de los comandantes de Hamas que mató en este operativo, algo a lo que el IDF respondió específicamente con los nombres horas después. Pero Estados Unidos nunca lo había hecho y, por el otro lado, Israel suele siempre publicar esos nombres. ¿Cómo interpretar entonces esta decisión de Estados Unidos? Bueno, lo primero es que Estados Unidos tiene una importancia capital para Israel, pero quiero señalar que Israel también tiene una importancia capital para Estados Unidos. Entonces, el presidente Joe Biden se encuentra en pre-campaña y, además, en algunos de sus sectores, por no decir todos de votación esencial, no voy a entrar a decir todos los que hay en las encuestas, están flojeando precisamente por el apoyo que se está dando a Israel y la consideración mayor de que esto podría ser un genocidio entre sus bases políticas. Y él ha dicho que tiene que hacer más y presionar más a Israel. Pero la realidad, como digo, es que Israel es muy importante para Estados Unidos y los líderes israelíes saben que Estados Unidos no puede dejarles caer y que, si hay una guerra regional, Estados Unidos tiene que defender a Israel porque es la punta de lanza para asegurar su influencia en todo Oriente Medio. Entonces, eso explica en parte por qué en Estados Unidos lo que está cambiando no es tanto como pueda parecer que se vaya a presionar más a Israel, que se ha presionado mucho, sino que, llegado el momento, hay quien señala ya que tienen que elegir entre ese mundo basado en reglas, que tanto se ha defendido para Ucrania, o el apoyo a Israel, porque eso es esencial para sus intereses. Y además lo escenificaba perfectamente el fiscal de la Corte Penal Internacional, que no es reconocida por Estados Unidos, pero tampoco lo es por Rusia, por ejemplo, y estaba diciendo que le habían señalado que es que este tipo de casos son sólo para investigar a líderes africanos o a gente como Putin. Ustedes han mencionado, sobre todo usted concretamente, Ricardo, el sistema actual que tenemos. Recordemos que tanto la ONU, por ejemplo, como la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los derechos humanos posteriores, se crearon justo después de la Segunda Guerra Mundial y su propósito era evitar que se repitieran los horrores que vimos en esa guerra. Sin embargo, ahora esos sistemas, como usted lo decía, de contrapeso, de poder limitar las acciones de un Estado contra otro o de un Estado contra civiles, se crearon para frenar esas acciones y ahora estamos viendo que son insuficientes. En ese aspecto, entonces, ¿cómo profundiza usted en lo que está pasando en Gaza? ¿Son insuficientes los sistemas que tenemos actualmente? La respuesta lamentable es que sí. No hay una forma de detener a alguien como Netanyahu que está recurriendo a un genocidio. Eso con todas las letras es lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y es muy doloroso tener que jugar con estas, entre comillas, jugar con estas palabras de que ese pueblo judío víctima central en la Segunda Guerra Mundial por la que se crearon todas esas instituciones, pues su aparato estatal, porque no hay que hablar obviamente del pueblo judío, pero su aparato estatal, su primer ministro, está recurriendo a muchas de esas prácticas, que eso es lo doloroso. Y entonces, cuando uno va a ver en Israel que hay, por supuesto, instituciones sensatas, personas que están en contra de su primer ministro, pues no hay una salida porque, por supuesto, ahí lo sostiene una coalición de extrema derecha que está de acuerdo con seguir profundizando esta guerra para lo que plantean ellos, erradicar al último hombre de Hamas, algo que casi que es imposible de lograr. En esta escalada que llevan ocho meses han reducido, según algunas cifras más optimistas, a la mitad de ese grupo radical, sin que hagan, por supuesto, lograr erradicarlo por completo. Bueno, aquí debo matizar y es si hay o no un genocidio, es precisamente lo que está discutiendo en este momento la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU. Recordemos que Sudáfrica presentó una demanda en contra de Israel, Sudáfrica alega que sí hay un genocidio y en este momento los jueces están debatiendo. Ahora, diferentes países se han sumado a esa petición. Usted ya mencionó lo que pasó esta semana, que España respalda la posición de Sudáfrica, una posición que ya habían respaldado otros gobiernos como el colombiano, por ejemplo. Alejandro, pero voy ahora con usted. Usted hablaba de esa presión y ese crecimiento de la guerra. Esa guerra va mucho más allá de Israel, mucho más allá de Gaza y también está tocando desde hace ocho meses las fronteras entre Israel y el Líbano. Y esta semana el premier Netanyahu advirtió que está preparado para una operación muy intensa, que fueron las palabras explícitas que utilizó. ¿Cómo entender entonces lo que está pasando en esa frontera norte de Israel? Pues se entiende básicamente por la relación con Estados Unidos y porque, como he dicho, si Israel va a una guerra regional, Estados Unidos se ve arrastrado. Y lo que no quiere Estados Unidos ahora mismo es verse en dos guerras que le desvían del objetivo que ya ha retrasado más de una década, que era ir hacia China. Y si esto ocurre es porque se está presionando desde Estados Unidos. Pero es que el propio gobierno israelí, el problema que está teniendo y se está viendo en la Corte Internacional de Justicia, por lo explícito que es, es que están yendo sin esconderse. Entonces, lo que le basta a Sudáfrica es con llevar las declaraciones de los ministros a la Corte. Y los ministros han dicho desde el día uno, prácticamente, que la operación de invasión del Líbano debería haberse producido ya, debería haberse producido en el mes de octubre o de noviembre, y que debería haber sido una guerra incluso atacando objetivos iraníes. Entonces, cuando tienes a los ministros diciendo esto, y no solo a los ministros de extrema derecha, porque, por supuesto, como ha señalado el compañero, ellos hablan de exterminio, que es lo que se dice en la Corte Internacional de Justicia, que es plausible que haya un genocidio, los ministros que no son de extrema derecha, que son o de derecha secular o algo más moderados, algunos de la oposición liberales, algunos más berigerantes y hasta algunos laboristas están también pidiendo una escalada en la guerra en Gaza o en Líbano. Entonces, parece inevitable que en algún momento esto siga escalando y si no se ha producido aún es porque, como digo, Benjamin Netanyahu intenta no perder del todo a Joe Biden y a Estados Unidos en esta campaña. Pero hay algunos ministros que ya dicen que esto se tiene que hacer con o sin Estados Unidos. Y seguiremos pendientes aquí en Fras24 de qué ocurra con esa guerra. Ricardo, pero para cerrar, le pido que nos diga un tema al cual estar pendientes de la actualidad mundial la próxima semana. Bueno, yo creo que esta se viene una etapa en lo particular, que es lo que me interesa a mí, temas de Latinoamérica, en estar con los ojos puestos completamente en las elecciones de Venezuela, la respuesta que puede haber del gobierno de Maduro de esa petición de Lula a la que se van a sumar el gobierno Petro y probablemente el gobierno de Boric en Chile de que haya una amplia observación internacional, que eso va a ser clave para garantizar esa legitimidad en estas cuestionadas elecciones venezolanas. Alejandro, ¿y qué tema estar pendientes la próxima semana? Bueno, yo me temo que yo ya no sabía si iba a llegar al final de las elecciones europeas sin que se hubiera producido ya una intervención armada frente a Líbano o una nueva invasión rusa en Sumy y también, bueno, pues esa noticia de que Francia pudiera mandar o algún país europeo personal sobre el terreno a Ucrania. Entonces, este tipo de cosas que no han ocurrido, quiero señalar, podrían ocurrir en breve. Es decir, más movimientos de guerra y, por supuesto, movimientos políticos y electorales. Alejandro López y Ricardo González, gracias por acompañarnos aquí en Una Semana en el Mundo, un programa que es posible gracias a todas las personas que están detrás de cámaras, especialmente nuestra productora Laura Garzón y Melisa Sanmiguel, que es la encargada de contactar y coordinar todos los invitados que nos acompañan y a quien le damos la bienvenida al equipo de France 24. Ustedes sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.